¿Qué implicaría incorporar a la legislación vigente el trasplante entre personas vivas? ¿Verdad? Digamos, ¿sus consecuencias podrían ser negativas? ¿Considera usted? Sí, ¿por qué? Hoy día existe el trasplante entre personas vivas y la ley lo acepta y reconoce como prácticas corrientes el trasplante vivo renal, hepático, etc. Siempre limitándolo a personas relacionadas familiarmente El hecho de que la relación sea familiar y no genética ya es una amplitud Hay otros países en los cuales la relación debe ser genética porque se asocia más a un criterio de compatibilidad tisular A principios de la década del 90 hay una fuerte recomendación de la Organización Mundial de la Salud donde se sugería a los países miembros legislar de tal manera de limitar el donante a la relación familiar para despejar o alejar cualquier intento de comercialización o de incentivos económicos o de cualquier otro tipo a la donación y preservar el altruismo como sustento de todo el sistema de donación Argentina legisló en esa dirección, la mayoría de los países del mundo lo hicieron Más recientemente, y sobre todo desde los países centrales, se comienza, digamos, nuevamente a buscar formas de expandir el pool de donantes a través del donante vivo Y entonces han forzado estas normas hacia límites más flexibles para el donante vivo Si tiene una vía judicial para resolverse y está contemplado en la ley Que si uno va a un juez y dice yo quiero ser donante, pero no soy relacionado, pero lo quiero, lo amo, soy amigo desde la infancia El juez corrobora de que no hay ninguna contraprestación y lo autoriza Ya que la ley argentina contempla esa posibilidad también y está bien que lo contemple Lo que no estaría bueno es eliminar esa limitación Porque entonces necesitaríamos desarrollar toda una estructura de investigación Para poder seguir sosteniendo el nivel de confianza que la sociedad le tiene a estos sistemas Hoy día, en Argentina, el sistema es absolutamente transparente Porque todos los procesos son documentados y son registrados Y garantizan la trazabilidad de un órgano desde el donante al receptor Es necesario seguir apostando al donante cadavérico Porque tenemos un techo muy alto para el donante cadavérico Y el trasplante con donante vivo es una mutilación Siempre es una mutilación No solo es una mutilación Sino que además uno tiene que estar muy seguro Del consentimiento informado pleno Del pleno ejercicio de la libertad No hay gesto de donación solidaria Si no hay un ejercicio muy fuerte de la libertad Y la libertad requiere de información Pero además requiere también de ausencia de presiones Muchas veces el vínculo es muy fuerte Y muchas veces ejerce mucha presión ¿Quién le quita la culpa a un hijo o a un padre Que no se animó a ser el donante vivo De su padre o de su hijo Es muy difícil bancarse una culpa de ese tipo Por eso el donante vivo es entrar en un terreno muy peligroso Entonces yo creo que hay que ser muy prudente Hay que ser muy prudente Y en todo caso usemos Y desarrollemos todo lo posible La opción del donante cadavérico Que es lo que tenemos entre manos Y es lo que en conjunto podemos solucionar entre todos Y es lo que tenemos que hacer